Ya estamos dentro aquí en la fábrica de San Roque y la empresa se compone de tres áreas fundamentales para hacer el famosísimo King Kong. La señorita nos va a enseñar a hacer un King Kong manualmente. Échale bastante. ¿Y no vienen a Galapalleque a comer King Kong San Roque? ¡Nos volvemos locos! ¿Cómo están amigos? Yo soy Carlos, más conocido como el Tío Lenguado. ¿Y dónde estamos? En Galapalleque, la tierra del King Kong. Estamos ahora mismo en Galapalleque pues veremos todo el proceso del famoso King Kong Lambayecano. Todo el mundo sabe que es un King Kong pero para el que no sepa es un dulce tradicional nacido aquí en Lambayeque hace más de 100 años. Es un postre hecho de galleta y manja blanco. Ya estamos dentro aquí en la fábrica de San Roque y la empresa se compone de tres áreas fundamentales para hacer el famosísimo King Kong. Número uno está el área de panadería donde hacen la galleta, la base de nuestro King Kong. Número dos, el área de cocina o la fábrica de dulce donde hacen el manja blanco, la piña, maní y otros. Y número tres, el área de armado. Un hombre lo dice, se encarga de armar el King Kong para que tú te lo lleves a la boca. Las medidas de higiene son muy estrictas en la planta. Para la preparación del King Kong primero se preparan las galletas en la panadería. Segundo, se recibe la leche y se prepara el delicioso manja blanco así como el dulce de piña y de maní. Tercero, en el área de armado se untan el manja blanco y dulces en las galletas para formar el famoso King Kong. En la fábrica de San Roque también preparan unos riquísimos alfajores y otros dulces a base de chocolate y manja. Estamos en la última fase del proceso de la elaboración del King Kong. Esta es la zona de armado. Una salvedad, todas son mujeres las que trabajan acá. ¿Por qué? Porque son más detallistas, son más dóciles y arman mejor el producto. Ustedes pueden ver, le echan el dulce de piña, el dulce de maní y el tradicional manja blanco. Les ponen en dos, tres capas de acuerdo al tipo de dulce que quieran y ahí con una espátula le echan, lo sellan a todo alrededor y ahí pasa a una zona de pesado, embolsado o vacío y almacenamiento en caja. Ahora, es muy importante, por cada King Kong de un kilo, 70% es manja blanco y 30% es de la dieta. Imagínate todo lo rico que está ahí. Esta es una empresa que tiene más de 100 años ya trabajando. Ahora mismo nos encontramos en la cuarta generación. Por ejemplo, todo esto lo empezó la señora Victoria, luego lo siguió su hija, la señora Perpetua, luego vino el señor Jorge y ahora mismo nos encontramos en la cuarta generación, obviamente, con el hijo del señor Jorge. Así va a estar, así va a estar, hermano, descomotos, ¿sí o no? Acá va a estar el calichín acá, su descendiente y su descendiente. Así es, hermano, esperemos. Dios quiera, Dios quiera. Esperemos. Yo llevo dos años, no pasa en el mercado. Ok, amigos, estamos ahorita acá en una zona de la planta donde una señorita nos va a enseñar a hacer un King Kong. Mira, ahí tenemos todos los insumos, tenemos el maní, tenemos el majablanco, tenemos la piña y tenemos la galleta y lo vamos a hacer manualmente. Ahora, aquí en la planta ya está todo mecanizado, manualmente no hacen un King Kong ya hace más de 10 años gracias a la tecnología, pero hoy la señorita nos va a enseñar a hacer un King Kong manualmente. Antes de hacer un King Kong, igual que en mi cocina, lo más importante son las medidas de seguridad. Por eso acá la señorita Rosa nos va a explicar cómo son. Buenas, nosotros aquí en San Roque cumplimos con toda la normativa tanto local e internacional de todos los productos destinos de nuestro producto. Y acá estamos con la señorita Ana. Ana, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias. ¿Nos vas a enseñar cómo hacer un King Kong? Sí, voy a elaborar un King Kong de tres dulces. Para eso necesitamos piña, manjar, maní y la galleta. Hacemos el proceso del King Kong de tres dulces, elaborado manualmente. Perfecto, entonces. Ella es, en el volei hay varios puestos, ella es la armadora. La armadora. Perfecto, Ana, entonces tú misma eres, estás en tu cocina. Tenemos ahí la galleta. La galleta y este es el dulce del piña, entonces voy a empezar juntando el dulce del piña. ¡Mira, mira! Echale bastante. ¡Mira, mira! Ahora viene ahí, como verán, la atarrajeada. Acabado del King Kong, para que es dulces, se pueda notar, se pueda ver. como verán amigos son tres dulces galleta juntamos el dulce de maní miren amigos ya tenemos las dos capas tenemos esta capa de piña la capa de maní y ahora le vamos a meter el manja blanco encima mira es el que más me gusta mi vida así que no te gusta es más fácil de untar el manjar no si bueno es más fácil de montarlo tipo mantequilla y ponen la otra base y miren está el famoso que el con gigante y ahí tenemos el king kong de tres dulces maní manjar blanco y piña a ver está fuerte no? te lo tiran en la cabeza y te rompen estos bajores están del 1 al 100 200 miren recién saldido esto es fácil cortar el king kong pero no, a mí esta es una tromba miren ah capita a capita no? es duro no? claro la cortada miren, va a dar la vuelta capa por capa Sebastián está trabajando pero bueno hermano escúchame ven para que podes el king kong al toque vente dile a tu jefa de lima que te esperes 5 minutos una consulta una vez producido el king kong cuánto tiempo debe tener el king kong antes de que se venza? nosotros le damos 3 meses 3 meses yo he guardado king kong en el frigider y me los comía me duraban 6 meses cuando ustedes no estaban porque si no me duraban ni un minuto ahí está amigos la hora de probar Sebastián es un adolquín, es un adolquín ese pequeño? Sebastián quiere el más grande me lo comería todo pero después de almuerzo a ver Sebastián si eso te entra en la boca de un mordisco ya eres un bocón a ver como? Andi tienes que agradecer hermano parece que tu no prendes lo a ver, a ver, pero ponen todo en la boca abre Sebastián se va chorrear se va chorrear a ver, mete toda la boca Sebastián se va chorrear se va chorrear no, se va a salir tipo pan de acá de acá. No lo muerdas así. No lo muerdas así, así, así. No, no, parado. Oye, tengo que trabajar, apúrate, ¿ya? Dale, dale, dale. Ya, uno, dos. Mira, no bajó ni un poquito. A ver, te lenguado. Antes de comer, siempre hay que agradecer al jefe, jefe, gracias por estos alimentos que no vas, bendícelo. Trata que todos tengan un plato y comido en su mesa. Ojalá que entre. Y que Dios bendiga a la familia de Anita. Chévere. A ver, sí. Mira, a mí que más me gusta, siempre que yo compro... Es el de piña. Siempre compro el de marjolano con piña. Hay un grifo que está por mi casa donde todos los días voy y me compro los chiquititos. Es que aparte tampoco, bueno, ya han pasado muchos los años. Obviamente ya hacen King Kong, pero han sacado alfajorcitos, han sacado otros. Han sacado unos King Konges chiquitos. Hay unos que se llaman antojitos, si no me equivoco, son buenazos. Un sinfín de cosas. Habla con el chino, ¿a ti que no te gusta? Mira a ver. No, bueno. Bueno, me lo voy a llevar para llevar esto. Mira a ver. Ahí está. ¿Ustedes creen que le pueden decir algo porque él es un poco tímido? Yo no soy chino. Pero cuando abarra confianza, che. ¿Y ahí tienen guapo por qué no lo abrazan? Abraza, se lo puede caer. Claro, claro. Abraza a mí. Ya, cuando quieras. Tres, dos, uno. Si no vienen a La Palleque a comer King Kong, San Roque... ¡Nos vemos locos! Y bueno amigos, ¿les ha gustado muchísimo esta aventura aquí por La Palleque conociendo los famosos King Konges? King Konges. Yo en realidad estoy con chamba, no he salido mucho, pero por lo menos pude probarlo y mira. Miró mi bolsita. Así es. Déjame salir, pues hermano. Siempre quiere robar cámara. No, Sebastián dice que pongan ahora el nombre carismático en el canal, nada más. Que borremos nuestros nombres. El carismático y los calichines. Te voy a quitar la llave de la cámara. Ya saben amigos. Ya ve el carro, quítale. Ya saben amigos, cada vez que pasen por La Palleque, parada obligada, San Roque. No se van a arrepentir. Miren, 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 miren. Amigos, aquí están apareciendo nuestros tres Instagrams. Si lo ves en la página de Facebook, dale like a la aplicación de Facebook, a la página de Facebook. Y si lo ves en YouTube, dale like al video y suscríbete al canal porque hacemos turismo, viajes, gastronomía, motos, surf, aventura, mar. De todo. De todo, amigos, hacemos de todo. Así que nos despedimos. Chau, chau. Y cuídense mucho. Éxitos, chau. Chau. Nos vemos. Gracias. Chévere. Chau.